Tu Monchi Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado que te olvides Tu amor trajo las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti